ustedes han sido parte del comienzo y evolución de esta señal de esta señal al día radio recarga sus energías en este dos mil veintiuno sumando más proyectos más música y más talento comprometido siempre ser un medio de comunicación de vanguardia en los estados unidos y el mundo proyectamos profesionales de calidad al día radio estados unidos méxico canadá argentina perú y españa en marzo nuestra programación se convertirá una vez más en el medio que une a los latinos unido y a los niños para que quede una herramienta de